Oh, gracias, Padre, gracias, gracias. Padre, te quiero orar, te quiero orar. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Padre, gracias, gracias. Aleluya. Oh, Señor, Padre, tu paciencia. Involado en el Calvario, el monstruoso amor por mí. Aleluya. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima que él llevó. Aleluya. Lo importante es que en un fin instante, muy decisivo. Fue por él o por mi amado, mi amado Padre, de mí a mi salvador. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me heredite, Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me heredite, sangre que me purifica, sangre que me heredite, Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Padre. Oh, buen Señor. El marzo. Amigo. Depreciado y desechado, el paro de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más agustiado y abrido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono hasta el pesebre Del pesebre al carvalho Y del carvalho a mí De su trono hasta el pesebre Del pesebre al carvalho Y del carvalho a mí De su trono hasta el pesebre Del pesebre al carvalho Y del carvalho a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me purifica 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 Sangre que me bendite, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me bendite, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me rendite, preciosa sangre, la sangre de Jesús Que Dios me bendite Que Dios me bendite Que Dios me bendite